Hola, muy buenas a todos familia y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso, vamos a ver las gráficas y a ver análisis técnico y un poquito zonas de compra y de venta, también posibles, de las principales altcoins, las principales criptomonedas que yo personalmente llevo en mi porfolio y por tanto de las que más hablamos en el canal. Como siempre, no soy tu asesor financiero, no doy consejos de inversión, haz siempre tu propio análisis y sé consciente de los riesgos que tiene invertir en cripto. Con esto dicho, bienvenidos a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias a los que apoyan los vídeos y nos vamos ya directamente para la pantalla, ya que tenemos que ver bastantes criptomonedas en este vídeo y quizás quede un pelín largo. Simplemente, antes de empezar, hay una pregunta que me sigue llegando prácticamente todos los días por mensaje privado, ¿vale? Ya sea por Instagram o por Telegram, que por cierto, hay perfiles falsos tanto en Instagram como en Telegram, tened cuidado de a quién escribís o de quién os escribe porque hay intentos de scam, intentos de estafa. Entonces, mi único canal público y mi único usuario de Telegram lo tenéis en la descripción del vídeo, al igual que en Instagram. Aclarado esto, la pregunta que recibo es si ya es tarde para comprar bien. Pues simplemente, y va a ser muy breve, en qué situación de mercado estamos ahora mismo. Lo primero, ya hemos tenido el halving, no han pasado esos 200 días históricamente en esas etapas de mercado, en esos ciclos que es 200 días, como digo, después del halving, cuando suele estallar todo y además, como digo, en la mayor parte del mundo estamos en verano. ¿Qué pasa en verano? Se piensa más en ir de fiesta, en viajar y bastante menos en inversión, tanto cripto como tradicional. Y si vemos aquí los retornos mensuales, ¿vale? De Bitcoin en este caso, quiero que os fijéis que tanto agosto como septiembre suelen ser de los meses más negativos del año. De hecho, si vemos un poquito por aquí la mediana, pues tendríamos un menos 7,5 y un menos 5,5 de mediana, como digo, y luego, sin embargo, octubre y noviembre suelen ser meses muy, muy alcistas. De hecho, septiembre sería el mes más alcista, según la mediana, y noviembre también bastante alcista, que es lo que os he dicho yo siempre, que me espero para finales de septiembre y octubre que empiece esa fase alcista. Ahora bien, esta vez, pues bueno, tenemos los ETFs de Bitcoin, Bitcoin ha roto máximos antes siquiera de la fecha del halving, que se adelanta todo, perfecto, ya estoy posicionado. ¿Qué vemos más caídas? Sinceramente, me seguiré posicionando con la liquidez que voy metiendo mes a mes, porque ya hemos hablado muchas veces que esto es algo que pasa cada cuatro años. Y simplemente también, muy breve, este es el total, la capitalización total de mercado que hay en cripto. Evidentemente, las criptomonedas van ganando adopción y lo que se presume que vaya a pasar, que garantizado no hay nada, pues es que continúe aumentando. Entonces, ¿qué pasa? Que en el bullrun, en el ciclo alcista de 2017, llegó a hacer este máximo y del máximo de 2017 al del siguiente ciclo, en 2021, aumentó un 300%, prácticamente. Es decir, se multiplicó por cuatro. Entonces, ahora mismo, el dinero que hay, ¿vale? La capitalización total de mercado ni siquiera ha igualado máximos y, pues lo que se presupone, no que aumente un 300%, pero en mi opinión personal, pues al menos sí aumentará un 100% desde los máximos anteriores, ¿vale? Esto sería, pues algo así, a estos trillones de dólares que estáis viendo ahí. Entonces, aparte de todo esto, evidentemente, hablando, bueno, Bitcoin ha roto máximos, ahora mismo está un poquito por debajo, el resto de altcoins no. Y hablando de las altcoins gráfica, que hablamos mucho en el canal y que tienes que tener sí o sí en tu lista de seguimiento, la dominancia de Bitcoin, que ya sabéis también que históricamente ha tenido una caída fuerte. Ahí es cuando viene la fase del altseason. La altseason, ¿vale? La fase fuerte, porque ya veis que van explotando narrativas. Vamos a hablar en este vídeo de las memecoins. Voy a deciros también, por cierto, dos criptomonedas de bajo market cap, una de narrativa RWA y otra una L1 muy similar a Caspa, descentralizada también de menor, bastante menor capitalización de mercado, que he añadido al porfolio. Y bueno, pues las vamos a comentar en este vídeo y, como digo, para que venga esa famosa altseason, pues tendremos que ver esa caída. Y ojo, porque la dominancia de Bitcoin creo que podría aumentar hasta este nivel de aquí y estaríamos hablando de que aumente un poquito más de un 10% la dominancia de Bitcoin. Sinceramente, yo personalmente no creo que vaya a volver a llegar al nivel del 73%, pero creo que sí podría irse hasta el nivel del 61%. Y de ahí, en cualquier momento, es cuando podríamos ver esa caída. Por supuesto, podríamos ver una corrección y que suban las altcoins, pero no la altseason o no como la hemos visto hasta ahora. Y también hay que tener en cuenta que hay muchísimas más criptomonedas en el mercado y, evidentemente, pues tanto la atención como el dinero se van a diluir. Y con esto dicho, pues ahora sí pasamos un poquito a ver las criptomonedas. Entonces, bueno, simplemente la pregunta. ¿Es tarde para comprar? Si crees que va a haber un bullrun y crees que va a haber un altseason, porque no las hemos tenido hasta ahora. Te lo acabo de mostrar. Pues no, no es tarde. Pero tampoco vamos a volver a ver Bitcoin a 16.000 dólares ni Ethereum a 1.000 dólares. Sinceramente, no creo que volvamos a ver esos precios ya no solo ahora, sino ya a lo largo de la historia, sobre todo con Bitcoin. No creo que en el bear market corrija tanto como para volver a esos niveles, sinceramente. Mi opinión personal, ningún consejo. Ya lo veremos. Y bueno, pues hablando de Bitcoin, vamos a ponerlo mejor en gráfico diario. Vamos a empezar por las grandes, Bitcoin, Ethereum, Solana. Y luego ya pasamos un poquito a las altcoins. Claramente, si dibujamos aquí un poquito, vemos que está en una tendencia bajista. Ahora lo estáis viendo. Considero que es importante que acabe rompiendo y cerrando velas en diario, más en semanal, por encima de esta tendencia. Sería algo bastante positivo. Encontraríamos un techo aquí en los 72.300. Y una zona para acumular Bitcoin interesante sería los 59.500. Si vuelve a esta zona de suelo que ha venido a buscar varias veces, como estáis viendo. Entonces, pues bueno, Bitcoin ya sabéis que es lo primero que sube durante los ciclos. Luego Ethereum, seguido de las altcoins de alta capitalización, etcétera, etcétera. Ethereum, lo comenté. Un poquito lo que espero es esto. Algo similar a lo de Bitcoin y una buena zona, para mi opinión personal, de acumular Ethereum sería esta de aquí. Que estaríamos hablando de los 2.800, 2.900, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. De hecho, si vuelve a esa zona, aprovecharé a acumular más. Y quizás también habrá alguna operación en futuros con poquito apalancamiento, un por tres o una cosa así. Hablando de Solana, ¿vale? Y esto, bueno, pues ya lo he comentado en otros vídeos. Hay que ver muchas altcoins. No voy a entrar mucho en cada una. Creo que es evidente. Pero, pues es un poquito lo que espero. Comprar rumor venden las noticias. Como veis, han sido positivos las entradas que ha habido de los ETFs. Desde Ethereum hay que ver cómo evoluciona los siguientes días, ¿vale? Así que calma e iremos viendo. Solana está muy fuerte. Prácticamente en máximos históricos ha superado esta zona de aquí. Os lo comenté cuando tuvimos las caídas fuertes. Os dije, Solana y BitTensor, sobre todo, me parecen precios excepcionales de cara a ese bullrun, a ese potencial bullrun y a esa altseason. Entonces, bueno, llegué a acumular sobre los 125 y por aquí también 140, etc. Acumulé más Solana. Si volviera a esta zona, que ya lo veremos porque, como digo, está muy fuerte. Ahora vamos a ver también un poquito Radium, que lo ha hecho bastante bien también. Y si volviera a esta zona de más o menos rondando los 130 dólares, me parece un precio muy bueno para continuar acumulando Solana. BitTensor, os comenté lo mismo. En esta zona que encontramos aquí, ¿vale? En 211 dólares. Fijaros, BitTensor, criptomoneda de IGA, narrativa muy potente, a mi opinión, con mucho potencial para este ciclo. Y que sin haber vivido una altseason lo hemos llegado a ver en casi los 800 dólares. Entonces, de ahí, pues bueno, ha tenido una recuperación bastante interesante. Ha reaccionado bastante bien. De hecho, subiendo hasta más de un 70%. Tendríamos Tonecoin, que junto a BitTensor y a Ondo, sabéis que tengo un porcentaje considerable de mi portafolio. Luego ya vamos a ir entrando en otras altcoins, de las que llevo bastante menos porcentaje. De menos market cap. Mucho más especulativo, ¿no? Y más arriesgado también. Tonecoin, que no da tregua, que continúa ganando usuarios, ganando muchísimo TUL y Red, que creo que tiene mucho potencial. Que no está aún listada en Binance, encontrándose en el puesto número 9 por capitalización de mercado. Y que, bueno, la corrección que ha tenido ha sido realmente bastante pequeña. Está actualmente en este punto. Evidentemente, bueno, pues si no tienes Tonecoin, ¿vale? Y te interesa llevarlo de cara al ciclo, pues puedes entrar con algo. Creo que este no es momento de comprar para la mayoría de altcoins, sinceramente. Y, pues, me gustaría ver Tonecoin en los 5 dólares, ¿vale? 5,15 en esta zona de aquí. Sería lo ideal para acumular más. De hecho, si llega, acumularía. Ahora bien, no sé, sinceramente, si lo veremos llegar a esa zona. Criptomoneda de RWA que acumulé ayer. Para mí, actualmente, de RWA pura, no que lo combinen, ¿vale? Como es el caso de Chainlink, tendríamos ahora mismo Ondo y OM. Ondo no está actualmente listado en Binance, pero sí en Coinbase. Y OM, mantra, para quien no lo conozca, pues sí que está listado en Binance, pero no todavía en Coinbase. Creo que Ondo es una candidata a acabar listándose, que eso, más que al corto, al medio o largo plazo, es bastante positivo. Evidentemente, como digo, acumulé ayer un poquito más. Y esta zona de los 95 céntimos que rondaba ayer me parece un buen punto. Y el siguiente, pues, sería en los 72. Ahora bien, pasa lo mismo. ¿Veremos una corrección hasta este nivel? Pues, ni yo ni nadie. Lo sabemos, por eso hay que ir haciendo DCA y siempre guardaos algo de liquidez, ¿vale? Entonces, Ondo está prácticamente en máximos, no acumularía Ondo en este punto. Pasa un poquito como Tomcoin, pero no me gusta nada seguir velas verdes y acumular un activo que está prácticamente en sus máximos históricos, por mucha narrativa de ruido de la que sea, etcétera, etcétera. En este momento, y sobre todo a nivel técnico, está bastante más interesante acumular Ondo, ¿vale? Una de las que añadí recientemente aquí en la corrección. Bueno, esto lo comenté en mi grupo VIP, en la comunidad VIP, no lo comenté en el Telegram público, porque, pues, evidentemente son criptomonedas de bastante más riesgo, pero es que, bueno, a nivel técnico, vemos un suelo que ha venido a buscar bastantes veces. Veía, pues, altas posibilidades de que tuviéramos un rebote, lo veía también un buen precio. Y es Mapple, si le queréis echar un vistazo, ya hablaremos en el canal. Como veis, esta moneda, pues, ha tenido subida, corrección, de nuevo subida, corrección, subida. Es decir, es una criptomoneda que tiene volumen, que hay actividad, que tiene interés. De hecho, fijaos cómo ha recuperado, ¿vale? Desde aquí, pues, bueno, casi. No he cogido, de hecho, desde los suelos, pero vamos, un 90%. Ha reaccionado bastante bien. Evidentemente, está bastante alta. La zona ideal para acumular sería sobre los 12 dólares. Así que, bueno, ya iremos comentando más sobre esta criptomoneda, que ha añadido posiciones. Vamos con otra inteligencia artificial. Ya sabéis que se han fusionado ya los tokens Ocean, Agis y FED. Tres tokens que ya vivieron el ciclo pasado, que lo hicieron bastante bien y que, pues, la IA no estaba tan de moda como en este. En este caso, pues, está en un punto más interesante para seguir acumulando. 1.10 dólares sería bastante más, pero, bueno, está en 1.25. Esta sí que vería, a mi opinión personal, como digo, una buena zona para acumular más. Personalmente, ya sabéis que tengo más porcentaje de mi portafolio en BitTensor, ¿vale? Me gusta más, pero FED, por supuesto, también es un buen proyecto. También hay que tener en cuenta que tiene más capitalización de mercado. Y también NEAR L1, que pretende integrar la inteligencia artificial, que recientemente ha sido añadido junto a BitTensor y otras criptomonedas de IA, ¿vale? 5 concretamente, a un fondo de inteligencia artificial. Cripto también, que estaba bastante alta y, bueno, ha tenido una corrección hasta este nivel, que sería también un punto de compra, para mí, bastante bueno, de 4.45. En este momento, en 5.74. Pues, bueno, la encontramos a mejor precio, como la inmensa mayoría de altcoins que aquí, que llegó a estar, de hecho, en 9 dólares, ¿vale? Casi clavados. Y, pues, bueno, vería interesante acumular algo en NEAR, dentro de que tiene bastante capitalización de mercado. A nivel especulativo, pues, hay opciones más interesantes, también más arriesgadas, evidentemente. Y, pues, 4.5. Render también ha tenido una corrección importante. Me parece un buen precio. Este es un proyecto muy sólido, que gusta bastante. Narrativa de PIN combinada también, y que se mete en la categoría de inteligencia artificial. Está en 6.40 actualmente. Un punto muy interesante que vería, fijaos aquí, ¿vale? Estas zonas serían los 4.70. Esta cripto, recordemos, que ha llegado a estar en 14 dólares. Continuamos ya bajando un poquito en criptomonedas de IA, de baja capitalización. Vamos a comentar varias. Actualmente, mis favoritas, que de hecho he acumulado más, y le he entrado a la que más fuerte, sinceramente, en estas caídas, a ITech. Sería de mis proyectos favoritos. Junto, bueno, básicamente hay muchas criptos de IA. ITech, CGPT, PALAI y 0x0. Tengo por aquí también Netmine, que me habéis preguntado mucho. Ahora la comentamos, pero, bueno, hay muchísimas. Llevo alguna otra, pero estas son de las que más, dentro del bajo market cap, como digo. Y tendríamos ITech. Me parece un muy buen precio para este proyecto para seguir acumulando. Si no, pues bueno, ya sería que se vaya a buscar esta zona de aquí. Pero veremos si acaba pasando o finalmente aguanta en esta zona. Como digo, me parece un muy buen precio. A mí, personalmente, fijaos, ha tenido una corrección como muchas monedas de IA. De un, pues ya lo veis, 75%. Evidentemente, sé que da miedo comprar en estos puntos. Yo no estoy aconsejando nada. Yo, personalmente, sí he seguido añadiendo posiciones. Luego, si le llega una segunda explosión o en la All Season a las monedas de IA, todo el mundo querrá subirse al carro y comprar en verdes. Pero es que el momento es ahora, ¿vale? No cuando todo está verde y todo ya ha subido mucho. Chain GPT, pues le pasa un poquito lo mismo. Me parece un muy buen precio para acumular este proyecto. Con pala ahí, ¿vale? Ya veis que están todas parecidas. Me sigue pareciendo que está a buen precio. 0x0, exactamente lo mismo. Y NetMine, que me habéis preguntado mucho, que está teniendo una caída importante. De hecho, me estoy fijando ahora. No lo había visto, pues acaba de bajar justito por debajo de los 3 dólares. ¿Vale? Aquí, bueno, pues está en la gráfica de Coines. Falta un poquito de gráfica por aquí. Pero, bueno, pasa un poco lo mismo. Sí que es verdad que está teniendo más corrección, digamos, que estas anteriores que hemos visto. Me gustan más. De hecho, estas anteriores, NetMine, no he acumulado más. Pero igualmente es el mismo proyecto. Y es mucho mejor comprarlo aquí que comprarlo en la zona de aquí. ¿Vale? Que llegó a estar muy cara, como estáis viendo. Entonces, bueno, ahí ya depende. Investigad los proyectos. El que más os guste a cada uno. Encontraríamos Caspa, criptomoneda de la que se habla poco. Cripto que está muy alta por capitalización de mercado. Que no está aún listada en grandes exchanges. Que es un proyecto, una L1 descentralizada. ¿Vale? Llevo Caspa. Me gusta Caspa. Sé que hay gente que dice que es un ponzi. Una estafa de los mineros. Que son los que la pampean, evidentemente. Pero fijaos lo que ha hecho Casparo ante todo el mercado bajista. ¿Vale? Y, bueno, pues proyecto que me gusta. Evidentemente, ya está bastante alta por capitalización de mercado. Pero la tenemos prácticamente en máximos históricos. ¿Vale? Y es que Caspa va un poquito a lo suyo. Y un proyecto similar a Caspa. De bastante más riesgo. Porque tiene mucha menos capitalización. Pero también es una L1 descentralizada. ¿Vale? Que se mina, ya digo, es bastante similar a Caspa. Estaríamos hablando de Alefium. Esta criptomoneda la añadí aquí. ¿Vale? Porque a nivel técnico ya veis la zona. De hecho, esto lo comenté también por esa comunidad VIP. Pero, bueno, siendo de alto riesgo, estas cosas es un poquito más complicado comentarlas públicamente. Porque luego las cosas caen más. La gente se echa encima. O te dice que el proyecto te está pagando, etcétera, etcétera. Por cierto, no me está pagando ninguno de estos proyectos que hemos estado viendo. ¿Vale? Eso que quede claro. Y fijaos la recuperación que ha tenido aquí. Tremenda. Esto demuestra que hay interés en el proyecto. Es un proyecto, digamos, seguro. Dentro de que tiene bajo market cap. Porque es descentralizado. Y, bueno, sobre todo si os gusta Caspa. O ya traeré algún vídeo. Es un proyecto interesante de analizar. Pasamos con las meme coins. ¿Vale? Esto es un punto importante. Y quiero traer un vídeo aparte de meme coins. Pero quiero que nos fijemos en una cosa. Y, bueno, antes de eso. Os comento también que sabéis que estoy colaborando. Y hice un vídeo del exchange M2. ¿Vale? Que se quiere abrir hueco en el mercado hispano. Y, bueno, pues este exchange básicamente destaca por un bono que hay. Que ahora os lo comento. Y porque da altos APRs por tener tus criptomonedas ahí en staking. Entonces, tienen su propio token MMX. Que están pagando un APR bastante alto. Y, básicamente, pues si nos venimos al exchange. Fijaos que por USDT, por ejemplo. Hay varias opciones de tiempo. A 30 días, un 9%. A 60 días, 9,5%. A 360, un 10%. Bien, esto es utilizando el token MMX. Si le doy aquí a ERN, por ver un ejemplo. Y pusiéramos 10.000 dólares. Fijaos que me daría un 8%. Que serían, pues, 800 dólares. Y si le doy el boost usando el token MMX. Subiría a un 10. ¿Esto cómo funciona? Pues, simplemente, lo que vas a hacer es pagar 100 dólares en el token MMX. En vez de 800, vas a ganar 1.000. Por tanto, ganas 900, un 1% extra. Y estos MMX, como nos comenta por aquí, son quemados. ¿Para qué? Para que haya menos tokens. Y, pues, suba el precio. O, potencialmente, suba el precio del token. Así que, bueno. Aquí es lo que nos comenta un poquito. Que han quemado 37.700 tokens. Que han sido utilizados por los usuarios. Para hacer ese boost. Y obtener más rendimientos por ese staking. Y, aparte de todo esto. Que os dejo el link en la descripción. Para usuarios de Europa, de España. Si, simplemente, por registraros y verificar la cuenta. Es decir, completar el KIC. Os van a dar 20 USDT retirables. Esto tarda un día. Te llega, yo lo he hecho. Te llega un correo electrónico. Al día siguiente de haber completado el KIC. Y que te lo aprueben. De que se te han acreditado los USDT. Y ya lo tienes en tu cuenta. Que algunos me preguntasteis. Esto dura poco. Creo que solo hasta agosto. Así que, si alguien quiere aprovecharlo. Son 20 USDT retirables. Y os lo dejo en la descripción. Aparte del APR que tienen. Etcétera. Así que, ahí lo tenéis. ¿Y qué pasa con las meme coins? Fijaos, pues en Google Trends. En el ciclo pasado. Fijaos a dónde llegaron. Y fijaos ahora mismo lo que han hecho. ¿Vale? Esto es una barbaridad. 100 puntos. De hecho, en esta. En Google Trends. Como comento. Ahí creo que se verá mejor. Espero que no lo haya tapado la cámara. Y ahora mismo. Pues continuamos bastante alto. De hecho, si vemos. La fecha del halving de 2020. Cuando se dio el halving de Bitcoin. Y cuando Bitcoin llegó a máximos históricos. Aquí. Fijaos que para encontrar meme coins. ¿Vale? Tenemos Dogecoin que estaba el puesto número 34. A fecha del halving. Y creo que por aquí no tenemos ninguna más dentro del top 100. ¿Vale? Y si nos vamos a cuando Bitcoin llegó a máximos. Pues bueno. Dogecoin lo encontramos que llegó al puesto número 10. Y tenemos también debajo. Justo debajo. O Shiba Inu. Pero no hay más en el top 100. ¿Vale? Creo que no me equivoco. Esto es algo que revisé rápidamente. Y así un poco de memoria. No había más meme coins. Ahora mismo. Aparte de fijaos el Google Trends. ¿Vale? Pues si nos vamos un poquito. A Coin Market Cap. ¿Vale? Vamos a venir a la categoría de memes. Y creo que os fijéis. Dentro del top 100. Una. ¿Vale? Aquí veis el puesto en el que está. Por capitalización de mercado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y bueno. Lo dejamos en ocho. ¿Vale? La narrativa meme coins. Aparte de que ha venido ganando. Siendo entre las ganadoras. Y las que más interés despiertan. De las que mejor se están recuperando. También cuando vemos caídas. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Fijaos los 30 últimos días. Las recuperaciones que ha habido. Si nos vamos a ver. También un poquito. Espero que el vídeo os esté gustando. ¿Vale? Seguramente quede un pelín largo. Pero si nos vamos a los 30 últimos días. Y ordenamos por las que más se han recuperado. Las que mejor. Fijaos. Las dos primeras. Son meme coins. Por aquí encontramos también. Mock coin. Weave. Bonk. Y como digo. En las caídas. Lo que más se está recuperando ahora mismo. Porque está en tendencia. Son las memes. Así que. Simplemente. Las altcoins son startup. Yo estoy aquí para especular. E intentar ganar dinero. No sé para qué estás tú. Supongo que para lo mismo. Y te gusten o no las meme coins. Evidentemente. Tendrán sus riesgos. Pero son. Una narrativa. Creo que a tener en cuenta. Para este ciclo alcista. Por tanto. Mi favorita sin duda. Y comentada. En este punto de aquí. ¿Vale? De hecho. En el canal. Hace ya cinco meses o así. Criptomoneda. Que he hecho más de un por diez. ¿Vale? Vendí solo un porcentaje. Y volví a comprarlo. De hecho. Porque como te digo. No ha venido la excision. Y creo que puede. Incluso destronar. A Dogecoin. Creo que la ganadora de este ciclo. Va a ser Pepecoin. Está fuertísima. Gran recuperación. Y evidentemente. Pues a nivel de precios. Encontraríamos. Esta zona de aquí. ¿Vale? Que sería cuatro ceros. Diez. Y luego. Esta de aquí. Que personalmente. Acumularía. Y bastante Pepecoin. Si es que llega a esta zona. Si es que vemos una corrección. Y sería. Pues. Ahí lo tenéis. Cinco ceros. Sesenta y cuatro. Aproximadamente. Siguiendo. Brett. ¿Vale? Memecoin. De BASE. Que creo que puede. Tener también bastante potencial. Para este ciclo. No tanto como Pepecoin. Últimamente no está teniendo. Bastante volumen. Considero que está en un punto. Interesante de compra. ¿Vale? Ya digo. Me gusta un poquito más Pepecoin. Son memecoins. No estoy recomendando nada. También quiero recordar eso. En Solana tenemos a WIF. Simplemente os comento un poquito. Las que más llevo yo en mi porfolio. O las que más interés me. Me causan. Por ejemplo. De DOGE. Llevo un poquito en el porfolio. Pero. No. No creo. Prefiero acumular Pepecoin. ¿Vale? Sinceramente. Antes de que DOGE. Por ejemplo. Y bueno. Hablando de WIF. Pues me gustaría verlo. En esta zona de 1.64. Para acumular más. Pero creo que. En esa potencia en el Season. Y como viene fuerte la narrativa memecoin. Ya lo acabáis de ver. Pues muchas van a sorprender. Otra meme que me gusta bastante. Sinceramente. Y que ha tenido varios movimientos. Que yo personalmente he aprovechado. Como os compartí por Telegram. De hecho. Aquí fue. ¿Vale? Esta es MAGA. La memecoin de Trump. La más grande que hay. Porque hay varias. Ahora mismo. ¿Vale? Entonces. Bueno. Aquí fue el disparo. De hecho. Lo había cogido el día anterior. En 5 y pico. 6 dólares. Subió. Os dije. Vendí en 10 y pico. ¿Vale? Prácticamente en máximos. Ha bajado. He vuelto a recomprar. Y bueno. Pues una zona sería sobre los 4.8. ¿Vale? 5 dólares. Me parece una zona interesante. Para acumular esta memecoin. Como digo yo personalmente. Ya sabéis que tenemos elecciones. En noviembre. Creo que. Tiene bastantes posibilidades de ganar Trump. Veamos cuál es el otro candidato. Si Kamala Harris. Que es lo que se presupone. ¿No? O presentará otro. O alguien más joven. Más procripto. Etcétera. Etcétera. Eso lo iremos viendo. Y luego tendríamos también a Turbo. Que no me parece que esté en un precio de acumular. Y que si llega aquí. Es donde yo acumularía más. Que hablamos de 0,0034. Turbo es una memecoin. Bueno. Se conoce el creador. También. Digamos que. Bueno. Nació como un experimento. Pero es una meme creada por IA. Y se pega un poquito. A la narrativa. Y al potencial que tiene la narrativa. Inteligencia artificial. De hecho. Creo que es la meme creada por IA. Más grande que hay ahora mismo. En Market Cap. Seguro también que van surgiendo más. Y bueno. Hasta aquí un poquito. Con las memecoins. Vamos con HBAR y SAUCE. Ya que. Pues van muy ligadas. Criptos que. Hemos comentado mucho en el canal. Pero. Es cierto que. Han perdido TVL. Han perdido. Comunidad. E interés. También por. Pues las cagadas que. Que han cometido. De los. De los sueldos del HBAR Foundation. De sacar. Digamos. Esa noticia. Falsa. O no bien explicada. Del fondo de BlackRock. Y todo eso que pasó. Este gran pampeo que tuvo. Y bueno. Personalmente. No estoy comprando ahora mismo. Más HBAR. Y más SAUCE. Son buenos precios. Evidentemente. Son buenos proyectos. HBAR es un proyecto. Que a mí me gusta mucho. Que en vez de blockchain. Utiliza Hasgrab. Que tiene grandes partners. Y el proyecto es bueno. Lo que pasa. Que si no gana atención. Y si no consigue. Atraer TVL. Al ecosistema. Vale. Y protocolos. Pues. Veremos que pasa. Evidentemente. Mis expectativas. Para HBAR. Y para SAUCE. Han bajado. Esto puede cambiar. Veremos cuáles son. Los siguientes pasos. Que van dando. Pero ahora mismo. Por ejemplo. Pues no es un proyecto. Que esté acumulando. Como he subido. Y os he ido trayendo. En mis vídeos. De mis antiguas compras. Pero sigo teniendo. Token de HBAR. Sigo teniendo. La mayoría de mi bolsa. Y de SAUCE. Exactamente igual. De SAUCE. Pues lo mismo. Va a tener una corrección. Bastante importante. Para acumular este proyecto. Sigue siendo el mayor DEX. De Edera. Lo que pasa. Que bueno. Se ha perdido un poquito. Esa confianza. En Edera. Van totalmente ligados. Así que va a depender mucho. Lo que haga el precio. De todo esto. Se quiere meter un poquito. Ya traer un vídeo actualizando. Además. Que me habéis preguntado. Y entrando un poquito más. En profundidad. Para que este no quede muy largo. Pero quiere empezar a meterse. En RWA. Y tal. Han comentado. Cuyira. Yo creo que es la criptomoneda. Que más en pérdidas. Tengo ahora mismo. En el portfolio. Esto es algo. Que hay que asumir. Totalmente normal. Que entra dentro de los riesgos. No sube todo. Durante la SAUCE. Muchas se quedan en el camino. Tenéis que ser conscientes. Estamos hablando de startups. Hay competencia. Tienen un equipo detrás. Que puede cometer fallos. ¿Vale? Pueden ser hackeados. Un exploit. Etcétera. Etcétera. Cuyira. No estoy acumulando más. Sinceramente. Se ha acabado listando en Kraken. Es un poquito. Lo que le hacía falta también. Ir listándose. En más exchange. Pero bueno. Actualmente. Está en este punto. Se ha perdido también. Muchísimo interés. Muchísimo TUL. No se está hablando de ello. Y personalmente. Tampoco continúo acumulando Cuyira. Aunque no he vendido. ¿Vale? Porque vender en pérdidas. No sé dónde compré Cuyira. Pero yo creo que mi precio medio. Está por los cuatro. O cuatro y poco dólares. ¿Vale? Más o menos. Ya digo. De las. De la que mayor pérdidas me ha dado. Yo creo. En este ciclo alcista. Chainlink. Es un proyecto también. Que oye. Está reaccionando. Bastante bien. Es un proyecto interesante. No es puramente de IA. Como hondo. O como mantra. Pero personalmente. También me gusta Chainlink. También tengo algo. Y me parece interesante. Raydium. Ya sabéis que Solana está muy fuerte. Raydium exactamente igual. Fijaos lo bien que ha recuperado. Tampoco me parece que esté en un punto de compra. Lo encontraríamos aquí. Más o menos en 1.40. Como vimos. Tras esa caída. De hecho. También lo comenté por Telegram. Que si no estás. Tengo un canal público. Y totalmente gratuito. En Telegram. Donde paso más. Un poquito noticias. Encuestas. Audios. Actualizaciones. Así que si te quieres unir. Estás invitado. Y eres bienvenido. Y como digo. Pues ahora mismo en 2.34. Muy fuerte. Igual que Solana. Y está pues en máximos. De los últimos años. Prácticamente. Vale. Bueno. A ver. Tuvo. Aquí vemos este mechazo. En gráfico diario. Pero ya me entendéis. Que está bastante alta. Y que vería interesante. Si vuelve a la zona de 1.40. A acumular más. Vale. Vamos con Polkadot. Que está un poquito en la onda de ADA y de Ripple. Vale. Equipos que ya han vivido un ciclo. En este caso. Polkadot. Está intentando que se utilice más. Vale. Y en las parachains también. El token de Polkadot. Vale. Está intentando mejorar. Está haciendo movimientos para intentar captar atención. A ver. Si nos fijamos realmente. Polkadot. Ha tenido una subida. Vale. Desde este punto. De más de un 200%. De hecho pasó pues de 3,6 como estáis viendo dólares. A prácticamente 12 dólares. Ha tenido un movimiento. Ya sabéis cómo es esto. Estas criptomonedas puede parecer que están planas. Vale. Como tras el anterior halving. Pero de un día para otro despegan. Entonces me parecen a tener en cuenta. Evidentemente ya sabéis que para mí. Ni Polkadot. Ni Ripple. Ni Cardano. Van a superar máximos históricos. Pero personalmente si lo tengo. De hecho Polkadot tenía bastante puesto. En staking. Y lo tengo stackeado. Pero bueno. Es una cripto también a tener en cuenta. De una narrativa. Pues un poquito diferente. Que sale de la IA. Que sale de la RWA. Pero también me continúa pareciendo interesante. Por supuesto. Si os gusta el proyecto. Los cambios que están intentando implementar. Etcétera. Está a muy buen precio. Ahora mismo. Vale. Estamos hablando de 5.88. Que oye. Al menos. Por lo menos. Creo que llegará pues a los 24. 25 dólares. Quizás. Vale. Tras este máximo que vemos aquí a nivel técnico. Y oye. Pues es. Si nos fijamos. Vale. Por poneros el ejemplo. Desde el punto actual. Más o menos sería. Pues casi un 300%. Vale. Casi hacer un por 4. Cardano. Bastante similar. Pasa exactamente lo mismo. Cardano. Ya sabéis que va más lento. Se está moviendo más. O lo está intentando más. En este caso. Polkadot. También tengo algo de Cardano. No es una cripto que ahora mismo. Este acumulando. Sinceramente. Pasa lo mismo con Ripple. Criptomanía. Que tiene muchísima polémica. Que tiene mucha comunidad detrás. Bueno. El tema del juicio y todo esto. Ha tenido una subida importante. Porque se prevé. Pues que lo vaya a ganar. Y que consiga esa victoria final. Y todo esto. Veremos que pasa. Puede ser interesante para especular al corto plazo. Pero no es una altcoin que esté ya acumulando. Aunque tenga algo. Vale. No estoy acumulando en mis últimas compras. Ya sabéis. Me estoy centrando más. A Meme Coins. A IA. A Solana. A otro tipo de criptomonedas. RWA. Etcétera. Etcétera. Y comentando por último. Un poquito la narrativa gaming. Que ya no se está hablando prácticamente. Es una narrativa que lo hizo muy bien en el ciclo pasado. Pero que esta vez. Pues es diferente. Creo más en la IA. Y en el RWA. Como narrativas para este potencial ciclo. Pero. IMX y BIM. Que son plataformas. No un juego concreto. Vale. O Launchpad. Pues son las dos más grandes. Prácticamente que hay ahora mismo. Por capitalización de mercado. Veis que la gráfica. Tanto de IMX como de BIM. Es bastante similar. Ojo. Porque no se comenta. Pero fijaos que aquí. Es octubre. Cuando empezaron a explotar. La mayoría de altcoins. Y bueno. Quiero que os fijéis aquí. Vale. Si cogemos desde ahí. Incluso si no cogemos el máximo. Y cogemos aquí. Más de un 500% de subida. Por lo tanto. Creo que le acabará llegando. Aunque no tanto. Que aunque no tenga tanto potencial. A mis ojos. Vale. A mi opinión. Como la IA o la RWA. Creo que al gaming. Le puede acabar llegando su turno. Así que me parece interesante. Tener pues. Un porcentaje pequeñito. Del porfolio. En estos tokens. Esto sería lo menos arriesgado. Digamos. IMX o BIM. Y luego ya pasando a. Juegos como tal. Que evidentemente. Tiene mucho más riesgo. Pues fijaos. Lo que hizo Illuvium. Que es uno de los que más me gusta. En el ciclo anterior. Llegando a casi 2000 dólares. Ahí lo tenéis. Cripto también. Que desde octubre. Pues recordemos que. Fijaos lo que ha llegado a subir. Un 300%. Y que evidentemente. A nivel de precio. Sigue estando. Está en un buen punto. Vale. Ahora mismo. Pasa. Un poquito igual con Sidus. Lo hizo muy bien. En el ciclo anterior. Evidentemente. Estos son juegos concretos. Vale. Es para llevar. Poco porcentaje. Del porfolio. O al menos así lo veo yo. Prefiero llevar también. Y centrarme más a IA. Y a RWA. Pero bueno. Comentamos un poquito. En este caso. Fijaos que llego a hacer un por 14. Y pues a nivel de precio. Está en un punto bastante bueno. Si bajara aquí. Un poquito más. Pues mucho mejor. Pero de cara. A que le llegue el turno. A el gaming. A la narrativa gaming. Pues me sigue pareciendo. Que tiene bastante potencial. Entonces. Creo que he comentado por aquí. Todo lo que quería comentar. En el vídeo de hoy. Ha sido pues un poquito. Hacer seguimiento a los principales tokens. A nivel técnico. Déjame en comentarios si quieres. Si has echado alguno en falta. Si te hubiera gustado. Que hubiéramos visto alguno un poco más. Ha sido un repaso rápido. Por actualizar un poquito. Cómo estamos ahora mismo en el mercado. Ya sabéis que. Lo de comprar ahora o no comprar ahora. Que me llega esa pregunta prácticamente a diario. Esto consiste de posicionarse. Cuando a nadie. Cuando hay miedo. Cuando a la gente no le interesa. Cuando no está saliendo en los medios. Y no siguiendo velas verdes. El retail masivo. No ha llegado. Y cuando todo empieza a romper. Si lo hace. Por supuesto. Garantizado aquí no hay nada. Pero cuando todo empieza a romper máximos. Cuando Bitcoin supere los 100.000 dólares. Cuando Ethereum supere los 5.000. 6.000 dólares. En adelante. Cuando las altcoins. Lleguen al season. Y hagan un por 5. Otras hagan un por 10. Un por 8. En un solo mes. ¿Vale? En un par de semanas. Porque eso se va a ver. Si tenemos un al season. Como la anterior o parecida. Que ya veremos. ¿Vale? Porque esta vez hay muchos más tokens. Y como digo. Tanto el dinero como el interés. Se diluyen. Pero ahí es cuando empezará. A llegar el retail. ¿Qué pasa? El retail. Que es la gente que no tiene ni idea. Que no está en cripto. Que no lleva tiempo formándose. No tiene una estrategia. No tiene expectativas realistas. ¿Vale? Ni va a saber salirse de mercado. Y además va a comprar en máximos. Cuando llegan ellos. Todos los que estamos posicionados. Antes. ¿Vale? Y hablando de gente como yo. Que soy retail. ¿Vale? Pero luego están las. El inversor inteligente. Las manos fuertes. Los institucionales. Etcétera. Etcétera. Pues bueno. El retail es el último en llegar. Y es la salida de liquidez. De este juego de suma cero. En el que estamos. Así que finalmente. Cuando todo explote. Nosotros. Los institucionales. Etcétera. Iremos tomando beneficios. Y el retail. Perderá dinero. Y volveremos a esa estadística. De que el 90% del inversor. Retail. ¿Vale? Como tú y como yo. Pierde dinero en cripto. Estamos en un juego de suma cero. Y no todo el mundo puede ganar. Así que. Tened eso en cuenta. Seguramente. Pienso. Que de aquí a un año. O menos. Pues habrá subido todo bastante. Habremos tenido ese bullrun. Y esa al season. Y será momento. Pues de disfrutar ese dinero. De pivotar a otras inversiones. Como hablábamos en el vídeo anterior. Y todo este tipo de cosas. Espero ahora sí. ¿Vale? Que el vídeo os haya gustado. No sé cuánto habrá durado. Creo que ha sido. Algo largo. Agradezco mucho el apoyo. Y esos likes. ¿Vale? Y todos los comentarios. Que estáis dejando. Ya digo. Déjame en comentarios. Si has echado en falta. Alguna criptomoneda. Que te hubiera gustado ver. O que te gustaría. Que hable de ella en el canal. O que le eche un vistazo. Y nos vemos muy muy pronto. Tanto en el canal de Telegram. Como en el próximo vídeo.